Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de... ¿Cómo? ¿Ha salido un misterioso anillo en el tiempo? What the fuck? Bienvenidos gente al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Antes de nada dejadme deciros una cosa muy importante y es que puedes comprar Dragon Ball Xenoverse 2 e instalar mods de forma muy sencilla gracias a Instagaming. Lo tenéis en la descripción, podéis jugar un montón de videojuegos gratuitos y ayudar al canal. Simplemente os registráis, entráis en el link de abajo que tendréis mi código de afiliado y compráis el juego que queráis. Puede ser Xenoverse, puede ser... hay gente que ha comprado Starfield, puede ser el juego que queráis. Y con eso podréis instalar mods y vivir las aventuras de Dragon Ball como la estamos viviendo nosotros aquí en el canal. Hoy precisamente vamos a hablar de Dragon Ball Xenoverse 2 con mods y es que ha aparecido un anillo misterioso del tiempo y esta misión no ha sido añadida todavía. Lo que quiere decir que aquí el mod revamp va a añadir nuevas misiones. Pero bueno, no pasa nada. No os desesperéis porque realmente hay nuevas misiones en Dragon Ball Xenoverse 2 y mientras esperamos el anillo en el nuevo mod revamp, vamos a jugar estas misiones. Las tenemos aquí y son misiones que realmente te van a llenar... Bueno, tenemos la película de Kale y todo esto. Te van a ayudar muchísimo. Tenemos una misión nueva que es Entrenamiento en el Ártico. Hay un Special Ribbon Artwork y podemos luchar contra Goku y Vegeta Super Saiyan Blue. Vamos allá y yo creo que voy a seleccionarme un personaje emblemático que hemos traído al canal y que a mí me ha gustado mucho. Super Vegito. Y además lo vamos a hacer con Goku Super Saiyan 4 Limit Breaker y con Vegeta Super Saiyan 4 Limit Breaker. Vamos a ver esta misión porque me parece tremendamente espectacular y que podemos vivir algo realmente increíble aquí. Vamos a ver qué es lo que podemos vivir en Dragon Ball Xenoverse 2 hoy porque se puede venir algo realmente espectacular. Y vosotros estaréis ahí apoyando con el botón de like. Training in Arctic. Está Goku y Vegeta con los trajes. Madre mía. Pues esta misión pinta bien. Madre mía, es que yo los reviento a todos. Fuera. Vale, voy a recargar el kit. Porque como pille a uno... Como pille a uno... Como pille a uno va a alucinar. ¿Te he pillado? Vegetta. ¿Qué te ha pasado, Vegetta? Madre mía. Se ha ido un poquito... Se ha ido un poquito a Cuenca, eh. Es que... Es que nuestro Vegetto... Fuera. Vale, no le quitamos... ¡Wow! Le he roto la resistencia. ¡Qué Goku se transforma en Super Saiyan Blue! ¡No! ¡Super Saiyan! Me ha cortado la habilidad, eh. Por cierto. Vale. Vegetta en Super Saiyan. Bueno, y la vida supongo que le va... Vale, eso es de la película de Broly, ¿no? Entiendo yo. Vale, vamos a intentar lanzar una habilidad... Mientras los está distrayendo Goku y... Bueno, no le he dado a nadie. Vale, guay. No le he dado a nadie, pero bueno, no pasa nada. Vale. Yo lo intento, eh. Por intentar lo que no sea. Por intentar lo que no sea, eh. Por intentar lo que no sea. Vale. La misión es... Es larguita, eh. ¡No, no, no! Me ha dado fuerte, eh. Tengo que darle, tengo que darle. Tengo que... ¡Ah! No le he dado. No le he dado. Voy a por Vegetta. Buah, es que esta habilidad me encanta. Esta habilidad... Me... Me... Me flipa esta habilidad. Super Saiyan 3, vale. Vegetta, ¿en qué se va a transformar? ¿En Super Saiyan 3 también? Super Saiyan 2, entiendo, ¿no? Entiendo que Super Saiyan 2. Vale, vamos a intentar curarlos a todos. Vamos a intentar curarlos a todos porque... Se viene. Vale. Le voy a dar. Le voy a dar. Le he dado fuerte. Le he dado fuerte. Madre mía. ¿El combate está siendo? El combate está siendo... El combate está siendo... El combate está siendo increíble. ¡Fuah! Super Saiyan 3, ¿no? Madre mía. La misión mola, ¿eh? La misión mola, eso sí. Es una misión... Bastante larga. Bastante, bastante larga. ¿Van los dos a por mí? No. No, no, no. Vale, fuera. Me lo ha quitado encima a Goku. Vale. Yo creo que ahora tocará el blue. Yo creo que tocará el blue y ya está, ¿no? Vale. He de bajar abajo, ¿eh? Para ganar resistencia. He de ganar resistencia. Vale. Vale. Me gustaría darles... Es que es difícil darles, ¿eh? Es difícil darles. Más, están peleando ellos ahí. Vale. No quiero entrometerme tampoco en... En la pelea de ellos. Pero voy a tope, ¿eh? ¡Pumba! Habilidad espectacular. Si tienen la resistencia... Si lo tienen todo cogido ellos... Vale. Super Saiyan God. Ya está. Super Saiyan God Goku. Y vamos a ver ahí a Super Saiyan God Vegeta. Seguro. Ya está. Ya está. Es que... Es que... Es que ya está. Es que ya está. Vale. Aquí para arriba. Super Saiyan Vegito. Es tremendo, ¿eh? Pero yo voy a por todas. Me la juego. Si no me... Si no me... Si no me pillan la resistencia... Si no me pillan la resistencia... Vale. Mala idea, compañero. Mala idea, compañero. No te he dado. Otra vez vuelves a pecar de lo mismo, compañero. Vuelves a pecar de lo mismo, compañero. No pasa nada, ¿eh? ¿Se va Goku? ¿Se van? Gogeta. Bueno, pero esto... Esto no estaba previsto, ¿eh? Esto no estaba previsto, pero bueno. Vamos para allá. Vale. Van a haber problemas, ¿eh? Porque no lo estoy dando con las habilidades. Y no me quedan curas ya, ¿eh? Misión complicada, ¿eh? No me quedan curas. Si tuviese rugido gigantesco... Pero como he decidido ir con Vegetto... Es que no le he dado ni una, ¿eh? A ver si lo doy ahora. Bueno, eh... ¿Vegetto se lo para todo o qué? ¿Se lo para todo? Porque si se lo para todo tenemos un problema. Si se lo para todo tenemos un problema, bro. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. No hay manera de darle, ¿eh? Le quiero dar porque sería épico, pero no me deja. Ahora sí que te doy. Ahora te he dado. Es que esta habilidad te da... Te da y te destroza. Esta habilidad te da y te destroza, bro. Y lo voy a matar. Pues remate definitivo, como no, con Vegito Super Saiyan God, que es increíble. Misión con Z, especial, revamp, work. Vamos a ver qué hemos ganado. Y misión que me gusta mucho, del mod Revamp. Lo tenéis abajo en la descripción. Chicos, podéis seguirme al canal secundario. Estamos haciendo récord. El mes pasado 300 suscriptores. Suscribiros aquí al canal secundario, que está en la primera línea de descripción. Noticias de videojuegos y cosas tremendamente increíbles. De verdad. Es increíble veros a todos ahí. Tenemos un revamp y un diseño de carga de pantalla, como es el de Gogeta Super Saiyan Blue. Espero que os haya gustado la misión. A mí me ha encantado. Nos vemos, como siempre, en un nuevo vídeo. Y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.